El gran drama de Maite Galdeano estas navidades por el revés de Sofía Suescún. Maite Galdeano pasará las navidades sola, sin la compañía de Sofía Suescún ni de su hijo Cristian, con quien tiene poco vínculo. No se avecina un buen tiempo para Maite Galdeano, después del último gesto de Sofía Suescún. Se acercan las fechas navideñas y parece que la concursante de GH16 se las verá completamente sola. Hasta ahora siempre había contado con la compañía de al menos su hija Sofía Suescún, como inesperables que son o han sido. Pero la relación que la ganadora de supervivientes está forjado con Kiko Jiménez, cargada de mucha pasión como así demuestran en sus redes sociales, lo han cambiado todo radicalmente. Lo cierto es que la relación de Sofía con Kiko, que ha pasado por muchos altibajos desde que se estrenó la última edición de GH17, ha pasado factura a Maite Galdeano. Ahora Maite Galdeano confiesa vivir un drama ya llamado Destrozada al programa Cazamariposas para relatar la dura realidad que le espera estas navidades. Las pasará sola como nunca las había pasado. Y es que Sofía se irá casi una semana de vacaciones con el jinense sobre su hijo. Cristian parece no tener mucho vínculo con la cantante de la papela del camión. De hecho, hemos sido testigos de algunos enfrentamientos entre madre e hijo en el plató de Sálvame, donde Cristian ha admitido sentirse desplazado y desvinculado del afecto de Maite. Y ésta, por su parte, ha reconocido tener más apego por Sofía, porque considera que su hijo es un fracasado. Unas duras palabras, no propias de una madre, que dejan a las claras ese gran distanciamiento. Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.